Gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV. Y durante nuestra programación hemos querido atacar, asaltar en el mejor sentido de la palabra, sus recuerdos, su nostalgia, sus añoranzas. Y hemos creado en EBTV un segmento que rota en nuestra programación que se llama Vuelvelo a Vivir. Y le dije a nuestro jefe de tráfico de programación, yo voy a poner uno diario en el programa para que nuestra gente recuerde esas cosas que teníamos en Venezuela. ¿Dónde estaba usted cuando esto estaba sonando? ¿Dónde estaba usted cuando esto estaba sonando? ¿Se da cuenta de la ventaja que significa poder leer estos letreros? Miles de venezolanos no pueden leerlos porque son analfabetas. El analfabetismo es un drama nacional que frena nuestro desarrollo. Venezuela necesita de tu ayuda. Acude, estamos esperando. Vuelvelo a Vivir por EBTV. Alborotan los recuerdos, ¿verdad? Bueno, hemos creado la serie Mensajes de Televisión, las series Hits Musicales, las series de Campañas Electorales y también las de Telenovelas Venezolano, que no se crió viendo Telenovela, no es venezolano. Para que usted recuerde de dónde venimos, porque sabiendo bien de dónde venimos podemos planificar mejor hacia dónde vamos. De inmediato revisamos cómo amanece Venezuela. Y como todos los días arrancamos este recorrido en la capital, en Caracas. Ya está lista Derlis Marchand Pérez y nos tiene la información correspondiente este día. Derlis, muy buenos días. El contacto es contigo. Buenos días. Hola. Hola, Carlos. Buenos días para ti y para quienes nos acompañan a través de la señal de EBTV Miami. Venezuela ya alcanzó la cifra de 21,438 casos positivos de COVID-19, enfermedad que ha causado la muerte de al menos 187 personas. Caracas se mantiene como la ciudad con mayor registros diarios de coronavirus. Ayer informaron sobre 181 nuevos casos. Pero es importante también destacar que durante los últimos días se han incrementado las denuncias sobre dificultades y sobre todo lentitud en el proceso de atención médica en los hospitales centinelas y en los CDI. Además, han aumentado las referencias sobre las clínicas privadas y los elevados precios para la atención de los pacientes con COVID-19. Precios que están en dólares. Y recordemos que el sueldo básico de los venezolanos es de 400,000 bolívares mensuales. Es decir, un equivalente a menos de 2 dólares al mes. ¿Carlos? Muchísimas gracias, Derli. Y, bueno, ya no la tenemos en pantalla, pero le voy a pedir a Derli que hagamos un trabajito sobre los supermercados iraníes que ahora están pululando en Margarita, en Caracas y en algunas ciudades. Después lo conversamos internamente para que Derli, con su excelente profesionalismo y capacidad de trabajo, nos entregue un trabajo de investigación sobre esto. Pero nos vamos al Zulia. Ya está lista Madeline Palmar y nos entrega información desde Maracaibo. Hola, Madeline. Buen día. Muy buenos días, Carlos. Continúa la polémica en torno a la posible flexibilización de la cuarentena en el Estado Zulia. El Colegio de Médicos de la entidad aseguró que tras haberse reunido con el alcalde del municipio Maracaibo, Willy Casanova, y que se realizó esta reunión en buenos términos, ellos mantienen su posición de rechazar esta pretensión de flexibilizar la cuarentena en esta región donde justamente, según ellos, no se cumplen los criterios epidemiológicos para poder ingresar a una flexibilización. Y es que, según los galenos, se necesita tener dos semanas continuas reduciendo la cantidad de casos positivos en más de un 50% y la entidad Zuliana hasta los momentos no llega ni siquiera a cumplir el 20% de la reducción de los casos positivos. Es por esto que ellos aseguran que si bien las actividades económicas en la entidad se encuentran gravemente afectadas, se debe pensar más en la salud de la colectividad, tomando en cuenta que ya existen 24 médicos que han fallecido a causa del coronavirus junto a tres enfermeras. Carlos. Muchísimas gracias, Madeline Palmar, desde Maracaibo, Estado Zulio. Ustedes están escribiendo, y dice aquí un señor que se llama Antonio José Gutiérrez, y así se llamaba mi tío que en paz descanse. Carlos, ¿en qué argumento se basa usted? ¿Usted sabe cómo es el proceso de Uribe? ¿De qué se le acusa? ¿Ha visto las pruebas? ¿O solo opina desde la ignorancia? Mira, Antonio José, yo no sé de qué ignorancia estamos hablando. Al presidente Uribe se le acusa de manipulación de testigos, y es una contradenuncia de una que él ya le había hecho a su acusador, el parlamentario Cepeda, ¿ok? Y el juicio no ha comenzado, le han dictaminado arresto domiciliario para comenzar en juicio, por ende, no hay pruebas ignorantes. Ahora nos vamos a el Estado Táchira, ya está lista nuestra compañera Fabiola Niño. Fabiola, desde San Cristóbal, buen día para ti. Hola. Hola, Carlos, buenos días para ti y para toda la audiencia. Nosotros, como siempre, transmitiendo desde aquí, desde el Estado Táchira, las informaciones más importantes. Por supuesto, las noticias siguen siendo el COVID-19, sigue la entidad en repunte con los casos positivos y más aún el municipio capital San Cristóbal, ya que se han registrado solo en un sector en el día de ayer, en menos de 24 horas, fueron detectados 30 casos positivos de COVID-19. Las autoridades han llamado a toda la colectividad a mantener la cuarentena radical y mantener así también las medidas de protección. El Consejo Municipal de San Cristóbal, en mano de los oficialistas que están con el régimen de Maduro, acaban de exigirle a todos los comerciantes que les dieron 72 horas o hasta la semana que viene, como máximo, para que tomen las medidas de seguridad para todos sus empleados. Estas medidas, pues, la mascarilla que se debe utilizar, también el tapabocas, la higiene para la entrada y el antibacterial para la entrada de las personas que entren a cada uno de los negocios. Por supuesto, los comerciantes están analizando esta solicitud, ya que tenían las medidas de seguridad, tapabocas y antibacterial, pero les están exigiendo también el termómetro digital y, como lo dije antes, la mascarilla. Solamente en estos dos artículos, cada comerciante podría estar gastando entre 100 y 110 dólares, solo con una mascarilla y solo con un termómetro digital. Esta es la información que tenemos a esta hora, Carlos. Con ella regresamos contigo a los estudios en Miami. Gracias, Fabiola. Estaremos pendientes de tus trabajos entregados hoy. Antonio José, el que discute con un ignorante pierde el tiempo, mi hijo querido. Vamos a hablarles a mis amigos que tienen una empresa que se está expandiendo, que está creciendo y que hable sucursales. O si no, aquellos que arrancan un emprendimiento y que necesitan desde una pequeña estación de trabajo muy bien equipada hasta la oficina de sus sueños, una oficina a todo trapo. Existe Ex Office, un concepto de oficina, soluciones inteligentes. Ahí lo tienen ustedes en pleno Downtown Doral, con amplio estacionamiento, con conectividad a internet, respaldada por fibra óptica. Con todos los jugueticos, diría usted. Una oficina a todo trapo, con sala de conferencias, recepción, una verdadera dirección postal comercial en un lugar hermoso como es el Downtown Doral. El teléfono es el 305-742-2100. Y también puede venir a vernos en el 8300-NORWES-53-CALLE. Ahí va usted a disfrutar de lo que va a ser la nueva oficina de su empresa. Y usted va a sentirse orgulloso de invitar a sus asociados, relacionados, clientes, a descubrir un mundo nuevo. Soluciones ejecutivas inteligentes. Eso es lo que le garantizan mis amigos de Ex Office. Entre en nuestro sitio en internet, que está allí colocado, exoffice.com. Envíenos un correo electrónico o simplemente venga a visitarnos para que usted sienta lo que le va a ocurrir cuando usted tenga su oficina allí en el Downtown Doral. Ex Office. Soluciones ejecutivas inteligentes. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!